Liturgia de las Horas Vísperas Viernes de la Primera Semana de Adviento Primera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Igno Jesucristo, Palabra del Padre Luz eterna de todo creyente Ven, Señor, porque ya se hace tarde Ven y escucha la súplica ardiente Cuando el mundo dormía en tinieblas En tu amor tú quisiste ayudarlo Y trajiste, viniendo a la tierra Esa vida que puede salvarlo Ya madura la historia en promesas Solo anhela tu pronto regreso Si el silencio madura la espera El amor no soporta el silencio Con María la Iglesia te aguarda Con anhelos de esposa y de madre Y reúne a sus hijos, los fieles Para juntos poder esperarte Cuando vengas, Señor, en tu gloria Que podamos salir a tu encuentro Y a tu lado vivamos por siempre Dando gracias al Padre en el reino Amén Salmo 40 Antífona Sáname, Señor, porque he pecado contra ti Dichoso el que cuida del pobre y desvalido En el día asiago lo pondrá a salvo el Señor El Señor lo guarda y lo conserva en vida Para que sea dichoso en la tierra Y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor Calmará los dolores de su enfermedad Yo dije, Señor, ten misericordia Sáname, porque he pecado contra ti Mis enemigos me desean lo peor A ver si se muere y se acaba su apellido El que viene a verme habla con fingimiento Disimula su mala intención Y cuando sale afuera la dice Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí Hacen cálculos siniestros Padece un mal sin remedio Se acostó para no levantarse Incluso mi amigo de quien yo me fiaba Que compartía mi pan Es el primero en traicionarme Pero tú, Señor, apiádate de mí Haz que pueda levantarme Para que yo les dé su merecido En esto conozco que me amas En que mi enemigo no triunfa sobre mí A mí, en cambio, me conservas la salud Me mantienes siempre en tu presencia Bendito el Señor, Dios de Israel Ahora y por siempre Amén, Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sáname, Señor Porque he pecado contra ti Salmo 45 Antífona El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios de Jacob Dios es nuestro refugio Y nuestra fuerza Poderoso defensor En el peligro Por eso no tememos Aunque tiemble la tierra Y los montes Se desplomen en el mar Que hiervan Y bramen sus olas Que sacudan a los montes Con su furia El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios de Jacob El correr de las acequias Alegra la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada Teniendo a Dios en medio No vacila Dios la socorre Al despuntar la aurora Los pueblos se amotinan Los reyes se rebelan Pero Él lanza su trueno Y se tambalea la tierra El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios de Jacob Vengan a ver Las obras del Señor Las maravillas Que hace en la tierra Pone fin a la guerra Hasta el extremo del orbe Rompe los arcos Quiebra las lanzas Prende fuego A los escudos Ríndanse Reconozcan que yo soy Dios Más alto que los pueblos Más alto que la tierra El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios de Jacob Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios de Jacob Cántico de Apocalipsis Antífona Vendrán todas las naciones Y se postrarán En tu acatamiento Señor Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios omnipotente Justos y verdaderos Tus caminos Oh Rey de los siglos Quien no temerá Señor Y glorificará tu nombre Porque tú solo eres santo Porque vendrán Todas las naciones Y se postrarán En tu acatamiento Porque tus juicios Se hicieron manifiestos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vendrán todas las naciones Y se postrarán En tu acatamiento Señor Lectura breve Segunda carta de Pedro Capítulo 3 Para el Señor Un día Es como mil años Y mil años Como un día No es tardo el Señor En el cumplimiento De sus promesas Como algunos piensan Lo que hace es Aguardarlos pacientemente Porque no quiere Que nadie perezca Sino que todos Vengan a arrepentirse Responsorio breve Ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Que brille tu rostro Y nos salve Señor Dios de los ejércitos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Cántico evangélico Antífona Yo desde Egipto Llamé a mi Hijo Vendrá Y salvará A su pueblo Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Yo desde Egipto Llamé a mi Hijo Vendrá Y salvará A su pueblo Preces Invoquemos confiados A Cristo Pastor Y guardián De nuestras vidas Y digámosle Favorecenos Señor Por tu bondad Buen pastor Del rebaño De Dios Ven a reunir A todos los hombres En tu iglesia Favorecenos Señor Por tu bondad Ayuda Señor A los pastores De tu pueblo Peregrino Para que apacienten Sin desfallecer A tu grey Hasta que vuelvas Favorecenos Señor Por tu bondad Escoge De entre nosotros Pregoneros De tu palabra Para que anuncien Tu evangelio Hasta los confines Del mundo Favorecenos Señor Por tu bondad Ten compasión De los que En su trabajo Desfallecen A mitad del camino Haz que encuentren Un amigo Que los levante Favorecenos Señor Por tu bondad Muestra tu gloria En el gozo De tu reino A los que En este destierro Escucharon Tu voz Favorecenos Señor Por tu bondad Digamos Con Jesús A nuestro Padre del cielo La oración De los hijos De Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Muestra Señor Tu poder Y ven A nosotros Para que por tu protección Nos veamos libres De los peligros Que nos amenazan A causa De nuestros pecados Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén Amén Amén